Tecachi, querido, la Vega está contigo. Tecachi, querido, la Vega está contigo. Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, cientos de seguidores del urbano Daniel Hernández, conocido en el mundo artístico como Tecachi, acordonaron el Palacio de Justicia de la Vega, exigiendo libertad del rapero. Desde las seis de la mañana, todo en la calle, la Vega entera. ¿Volamos en Tecachi? ¿Quién era el fanático de Tecachi? No me interesa nada de él, lo que me interesa es la humildad. Una vez vine porque era una persona que se merece su dar apoyo, como llegué en la otra entrevista, la otra ocasión, pero vine ahora con más poder y gracias a todas las personas que están apoyando. ¡Tecachi! 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 ¡Fue un hombre serio! ¡Es humilde! ¡Le gusta ayudar a los pobres! ¡Es un pobre injusticia que se cometió con él! Tecachi está siendo acusado por el Ministerio Público de la agresión a dos productores musicales de la Vega, tentativa de homicidio y de asociación de malhechores. Son cargos que yo entiendo que ni un estudiante de derecho lo haría, porque para tú hablar de asociación de malhechores, es para delinquir y cometer un crimen, es lo primero. No puede haber asociación de malhechores para delitos y contravenciones y golpes y heridas, es un delito, ¿verdad? Y el acto de tortura y barbarie, el elemento principal constitutivo es que tú ejerzas actos de tortura y barbarie para cometer un crimen. Tú no puedes cometer actos de tortura y barbarie para que una persona se vaya en rojo en un semáforo. El hecho de que él está arrestado es porque una persona, obviamente, no puede evadirse la justicia, ¿tú entiendes? Y es por eso que él está arrestado y él es conocido y a donde quiera que él vaya, él va a ser reconocido. O sea, que no hay ningún tipo de peligro de su barco. Feli, la fiscalía, ¿qué está pidiendo? La popularidad de él elimina el peligro de su barco. ¿Qué dicen de que Anuel estaría detrás de toda esta trama? Mira, ya eso son cuestiones de chismes, yo no voy a entrar en eso. Voy a entrar en los elementos de prueba que uno de los castigos dice que él no lo golpeó. Y hay que recordar, nadie es responsable por el hecho ajeno. Será para el próximo martes a las 3 de la tarde cuando el tribunal emita el fallo. Si el artista tendrá prisión preventiva o será liberado. En La Vega, Rafael Martínez, AN7 Noticias.